Buenas tardes, buenos días, buenas noches Primero que todo, como tal Gracias a Dios por todo lo que nos brindas diariamente Bueno, les comento, en este video Hoy les traigo lo que hubo En la Plaza Alfonso López de Valledupar Que fue la inauguración Y estuvo muy bueno Y a la vez hice yo Dos videos Hice una recopilación Para todos ustedes Espero que lo disfruten con toda su familia Y es, inauguración de la Plaza Alfonso López de Valledupar Así que, gracias Porque están ahí siempre presentes brindándome su compañía Para todos ustedes Soy un amigo más, Samir Valderrama Video, chao, bye Dios me los bendiga Hasta luego Aquí traigo la guitarra Porque como que no voy a hacer el plan Ella dice que me va a pasar el plan Te equivoco porque voy a estar al plan Que suene en esa caja Que suene en esa caja Y va a pasar de mi cabeza Que yo Te pierdo el día de ver Yo quiero Amor En el mundo entero Y quiero Como en el país